Hola amigas y amigos de Mira Cómo Hacerlo. Normalmente nuestros documentos que redactamos en Word tienen un fondo blanco, clásico de la aplicación. Pero esto no quiere decir que no podamos personalizar el fondo. Los resultados pueden que no sean muy estéticos, pero siempre es bueno conocer todo lo que nos brinda un programa. La primera forma de personalización de fondo es agregando color. Para agregar color al fondo de un documento debemos desde la pestaña Diseño hacer clic en Color de Página en el grupo Fondo de Página. Elegir un color de la galería, de la paleta. Ahora, si quieres una imagen concreta de fondo, desde la misma pestaña de diseño debes hacer clic en la opción Color de Página y elige Efectos de Relleno. Selecciona clic en la pestaña Imagen, clic en Seleccionar Imagen, localiza la imagen que deseas insertar y haz clic en Insertar. ¡Listo! Ya tendrás de fondo tu imagen. No me queda más que despedirme y si el video les sirvió de ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todos nuestros videos. Recuerda que también puedes visitar nuestra página web miracomohacerlo.com donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología dando clic abajo de este video en el enlace que está en la descripción. ¡Hasta pronto!